Bueno gente, hoy tenemos un vídeo de lo más interesante de lo que le pasó a CD en muchísimos años. Uno de los youtubers más grandes que tiene actualmente YouTube, para decir, acaba de subir Creative Destruction, bueno lo ha subido ya hace un par de días. Y bueno, dije, vamos a hacer una reacción como hicimos con los anteriores. Es un vídeo que ya tiene 300.000 vistas, así que puede que sea bastante interesante. Díganme en los comentarios si creen que esto es algo positivo para CD o algo negativo, si creen que va a ayudar a que más jugadores lleguen a este juego. Dicho eso, vamos a comenzar. Como siempre, no se olviden que, bueno, primero voy a prestar para que ya vaya cargando por las dudas de internet, este medio viene el anuncio. Esto es Zula, ¿no? Sí. Lo voy a dejar ahí para yo no intervenir en el vídeo, ¿no? Una cosa a tener en cuenta, como siempre, vamos a reaccionar a ver cómo es la primera reacción de alguien que es su primera vez en el juego. No vamos a, como en las anteriores reacciones, no vamos a valorar ni qué tal es el vídeo ni nada. Simplemente vamos a ver cuál es su opinión y ver, ¿no? Qué piensa la gente de que viene de Fortnite a jugar un poquito de CD. Vamos a darle me gusta ya sin verlo. Ahí está mi comentario, ¿cómo puede ser que tenga más? ¿Puede ser que tenga más like eso? Pero yo tengo más respuestas, eso está bueno. Vamos a comenzar. A ver, I'm Peter. El vídeo de hoy es de los que a mí me gustan. Diferente y muy divertido. Realmente ya sabrás lo que voy a hacer porque te lo has leído en el título. Crack, fiera, lince. Vamos a jugar la copia de Fortnite. Un juego muy... It's time. Fortnite. Un juego muy idéntico al de Epic Games y no te alarmes si digo que es una copia. Voy a aclarar que son dos juegos diferentes, pero la realidad es que a la hora de jugarlo, este juego es idéntico a Fortnite. Construcciones, lanzaderas, mismas armas. Por lo que me ha parecido bastante gracioso. Una cosa es la primera vez que hace un vídeo así, un youtuber de... Más que nada que hace gameplays y la verdad que... Es así sería si este juego sería interesante o más conocido. Sería así, ¿no? Estaría lleno de este tipo de vídeos, sería interesante. La verdad es que con el profesionalismo y nivel que tienen estos youtubers estaría muy bueno, ¿no? Que parece a Fortnite. No tengo ni idea de cómo cambiarlo así que por favor, perdonadme. Pero este será mi nombre durante este vídeo. Y espero que lo entiendas. Ahí estamos emparejando. Y en 15 segundos empezará la partida e iremos con lo que queréis ver. ¿Cuánto se parece a Fortnite este juego? Pues ya mismo lo vamos a averiguar porque estamos en la primera partida. Número 11, 42, 28, 53. El mejor nombre de la historia. Esta es la primera ciudad, yo creo que tiene que caer alguien, no tengo ni idea. Hemos cogido un botiquín, bueno, bastante parecido. A la derecha tendríamos lo que... Para. Que vienen a ser las construcciones y para... A 108 FPS le anda. Ahí tenemos CD. Una cosa, yo lo dije siempre, ¿cuál sería la primera impresión de alguien que viene de Fortnite a CD? 108 FPS. En la PC, de Jan Peter, a 108 FPS. Que nos quedan los demás. Simplemente tenemos que romper la madera con este pedazo de arma, el zapatrón. Y así recolectaremos material. Ya tenemos 96. Un cofre por aquí, lo abrimos. Y que nos da un botiquín. Y más armas genial. La cámara... Son muy parecidas a las de Fortnite. Construcciones, un battle royale, botiquines. Un mapa que tampoco es muy diferente. Y por eso mismo estamos jugando esta partida. La cámara está más cerca, ¿no? Mucho que se parece a Fortnite este juego, la verdad. Es divertido y me encantaría. Tiene lo de la primera partida en este battle royale. Se me encuentro enemigos porque si no... A mí de la china. Tenemos a un robot abajo a la izquierda. Que parece que siempre nos va a acompañar. Y estoy escuchando disparos. ¡Ay, mi madre! Es el enemigo. Madre mía que me mata. No, no. Ay, soy malísimo. ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, por favor, muérete. Ay, que se ha construido. Por favor, muérete. Está blanquísimo el chaval. ¡Vamos! Madre de Dios, casi me mata. Vale, 71 de vida. Espero no encontrarme a nadie. Voy a tomarme un botellín así como el que no quiere la cosa. 100 de vida. En este caso la vida no aparece abajo, sino arriba a la izquierda. La vida no es fácil. Pero tenemos 310 de materia. Si me encuentro un enemigo, me construyo. El otaku del creative destruction. Porque así se llama este juego. Destrucción creativa. Ahí tenemos un tío. Tenemos un tío. Cuidado, cuidado. Un enfrentamiento. No, 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 no. Un techo por aquí. Perfecto. Tenemos un ascar. Tengo un ascar en mis manos. Cuidado. Amigo, muérete. Vete a la verga. Vámonos. Eliminado. Ay, mi madre. Esto es una pump. Madre de Dios, el inventario que tenemos ahora mismo. Un ascar de primeras. Ahí la llevaríamos. Y de segundo arma una pump. Pero es que es súper curioso porque la pump es idéntica. Vale, nos construimos. Soy malísimo, pero me sé construir. ¿Dónde está el enemigo? Ay, que lo tenemos aquí. Se está construyendo. No, 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 no. Muérete. No me des ni un tiro. Mátalo. Perfecto. Oro eliminado. En la partida de bots, evidentemente, no hay mucho más. Es una partida que es la primera. Así que era con bots. Así que no. No, maravilloso. A ver. Me lo esperaba igual. Porque es la primera partida. Yo los creo de verdad. Voy a construirme aquí un poquito. Vale, perfecto. Ahora una escalera por aquí. Perfecto. Madre mía. Y tengo un nuevo enemigo. Pero bueno. ¿Pero qué es esto? Vamos. Otro chaval eliminado. No se mueve esta escarra en absoluto, ¿eh? Madre de Dios. Qué pocos retrocesos tiene el arma. Increíble. Tengo el enemigo 112 de material. A ver si puedo pillar un poquito más. Maravilloso. Y seguiremos jugando la partida. Cuatro eliminaciones. Y como digo, al ser una de las primas veces que juego aquí a Creative Instructions. Seguramente me está emparejando con bots. Pero bueno. Yo solo quiero jugar. Ganar la partida también para que veáis un poco cómo es este juego. Y que lo flipemos un poquito en este vídeo tan diferente y divertido. Bueno, bueno. Eliminado. Pero madre de Dios. No juega mal, ¿eh? Se me da fatal, pero el falso. Vamos. Soy una máquina. O sea, si se pone a jugar. Bien de mente, no lo va a jugar, pero... No fliparme más, pero es que me está haciendo mucha gracia. Más personas. Nuevo disparos, pero ¿dónde está la red? Si se pone a jugar. No, no, no. Me caigo. Ay, me ha hecho daño. No tengo materiales. Aquí el tío. Aquí hay otra persona. No me lo puedo creer. Muérete. Gracias. Cuidado, ¿eh? Saca la pump. Ah, ah, ah. Al tío arriba. Lo han matado y el de abajo también. Impresionante. Nos quedamos con todo esto, por favor. Recoleta material. Ahí está. Muchas gracias. 460. Esto me gusta muchísimo más. Vamos a construir un momentito esto. Perfecto. Ahí estamos. Ojo, cuidado, que nos faltan 5 con vida. No me lo puedo ni creer. Ay, madre del bicho. Pero qué poco faltan. ¿Cómo puede ser eso? Abrimos este cofre. Perfecto, maravilloso. Nos construimos un momentito. Muy bien. Esto por aquí, esto por allá. Ahora mismo lo que haremos será utilizar esta lanzadera. Vamos, señores. 3, 2, 1. Se está gustando el coso, bien. Volamos hacia el cielo, lanzadera. Y a ver si encontramos a más enemigos. Por favor, que bien movido en lanzadera. Un poco extraña, cuanto menos, la verdad. La movilidad rarilla, rarilla. Pero al fin y al cabo lo hemos hecho. Y esto es extraña en Fortnite. El último de la partida. No me lo puedo creer. A ver el tiro no como reacciona cuando gane. Yo me equivoco, lo amarillo es el escudo. Llame, loco, pero debería serlo. ¿Dónde está el último? Lo quiero matar con la pan. Es el último, así que quiero probar la escopeta. Vamos, 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 vamos. Oh, madre mía, me ha ido al cielo. ¿Dónde está el último a buscarle, por favor? Ah, ahí está atrás. Vamos, con la pan. Vamos. Ay, 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 que me mata, que me mata, que me mata. ¡Qué bueno, es bueno! ¡Cuidado! No me lo puedo creer, no me lo... ¡Son dos, son dos! ¡Cuidado! Me mata, 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 me mata. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede ser esto? Ahora me falta uno, creo. No, no, que me mata. Nueve vida, curate, por Dios, Andrés. Cúrate ya. ¡No! 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 ¡No me lo creo! ¡He quedado top dos! ¡Me quedaste a las puertas! ¡No! ¿Pero qué dices? ¡Si faltaba uno! ¡Segunda partida y última! ¡Lo puedo prometer! ¡Eh, yo quería ganar e irme feliz y contento! ¡Pero a un Peter el fail ha aparecido y hemos palmado el uno versus uno! ¡No entiendo! ¿Cómo pasó eso? O sea... ¿Cómo pasó eso? Bien, cartia de destrucción. ¿Por qué? Porque estábamos jugando sobrados, pero nada... La primera impresión que le das a alguien es esa, bien. ¡Qué bonito que ya volvemos a tener una SCAR, como a mí me gusta! ¡VAMOS! ¡El primer enemigo! ¡No tengo nada de miedo ni piedad, eh! ¡Te voy a matar y eliminar! ¡VAMONOS! ¡FUERA! ¿Siguen siendo bots? Ahí lo llevamos. Lo bueno es que los árboles dan mucha madera, ¿eh? Pero es que una locura. Fíjate, 96. Más que en Fortnite, incluso. En un momentito nos ponemos prácticamente con todo el material del mundo. Y no conoce los autos, ¿no? ¡Madre mía, lo que está obviando aquí! 794 de material. Ahora sí que sí estamos mucho mejor, vamos. Mejor incluso que la anterior partida. Y la zona segunda está aquí enfrente. ¡Ay, Dios mío, que hay un tío aquí no me ha escuchado! ¡VAMOS! 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 ¡Madre de Dios! ¡Qué locura! ¡He eliminado y lo he reventado! Os prometo que la escala es una pasada en este juego, ¿eh? ¡No se mueve absolutamente nada! ¡Cero en otro proceso! ¡Nos faltan 7, vale, por favor! Esta partida es la decisiva. ¡Nos faltan nada! Hay que ganarla por mi madre, que está aquí viendo este vídeo y seguro que quiere la victoria. Más que nada quiero ganar por ver qué aparece cuando consigues la victoria magistral. Si aparece el marco de Fortnite. Vale, eliminado. Subimos de nuevo, ganamos altura. ¡Ay, ay, 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 que lo tenemos aquí! ¡Aquí está! ¡Debajo! ¡Vale, vale, revítale! ¡Maravilloso, tres! ¡Nos faltan tres enemigos! Me estoy poniendo un poco nervioso. Vamos a lutar aquí a la peña, muchas gracias. Saludamos también a este tío, que no lo hemos hecho. Y nos seguimos moviendo, nos faltan tres. No hay que liarla en esta última partida, por favor. Estoy tenso, estoy nervioso. Quiero conseguir la victoria para ver qué sale, qué aparece, cuándo ganas. Y ya con eso acabar este vídeo del Fortnite falso. El juego más idéntico del mundo a Fortnite. Que, bueno, tiene la misma mecánica, las mismas construcciones, mismas armas incluso. Vamos a pillar la altura, por favor, muchas gracias. Y tenemos a un tío aquí debajo. No se ha enterado, creo. Revéntale, Andrés. Vámonos, San Peter. Ahí lo llevamos. ¡Eliminado! Muchas gracias. Y como que no, listo. Vamos, madre mía, qué raro. Pensaba que me habían matado. Yo has de estar en primera posición, qué raro el cartel de la victoria. Pero tal como nos indican abajo a la izquierda, hemos ganado la partida. Y con esta victoria finalizaremos este vídeo. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte mis vídeos. Muchas gracias por verme un día más. Flipante cuanto menos este vídeo, la copia de Fortnite. Ponme en los comentarios qué te ha parecido lo que has visto. Y por el resto, yo me despido. Un saludo y adiós. Una cosa bastante interesante. El juego le pareció, como lo dijo una copia de Fortnite. Yo no sé qué tan bueno o malo le pareció. Pero a ver, no es la mejor impresión que te puede dar un juego de primeras. De verdad, tiene como varias cosas ahí. Ya estamos viendo. 800 bots, a pesar de que jugó dos partidas. Es verdad que también juega en el servidor de Mel que hay menos jugadores. Pero aún así es como que igual no te da la mejor impresión. Porque evidentemente va a subir las primeras partidas. Y la gente que no conoce el juego, que nunca lo jugó, va a ver eso. Y no son partidas muy competitivas. Evidentemente son bots, ¿no? Yo pensé que en la segunda partida le iba a parecer reales. Pero aún así no. La verdad que en cuanto al video, en general, está bastante bien. Buenísimo, como siempre, Ampeter. Era la primera vez que lo veía, la verdad. Así que no me decepcionó ni nada. Bastante bueno. Bastante entretenido, a pesar de que el gameplay era con bots. Bastante entretenido. Así que por ese lado, el video está bastante bien. En cuanto a su opinión, es normal. Es la opinión que me esperaba. Y está interesante también ver como alguien de Fortnite llega. Pero bueno, es lindo saber que el juego está. Esperemos que esto haga que también otros youtubers lo jueguen. Y seguiremos reaccionando. Así que nada gente, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós.